Hola amigos y amigas de la Biblioteca de Santiago, ¿cómo están? Hola a todos y todas, ¿cómo están? Haremos lo posible para ser buenos amigos. Hola, hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Rodrigo. Y hoy desde Cuentos desde la Casa les traigo esta entretenida historia sobre unos amiguitos que se llaman los Uggies. Y el cuento de los Uggies de hoy se llama El Jersey Nuevo. A ver, veamos de qué se trata. Oh, ellos son los Uggies. El Jersey Nuevo de Oliver Jeffers. Los Uggies tenían una característica en común. Todos eran idénticos. Había muchos, muchos. Hola. Había que hablarles por micrófono. Y todos tenían el mismo aspecto. Pensaban lo mismo. Tenían las mismas aficiones. Hasta que un día uno de ellos, llamado Ruperto, tuvo la idea de tejerse un precioso Jersey Nuevo. Estoy tejiendo, estoy tejiendo. Se lo ponía para ir a todas partes y lo lucía con orgullo. Aunque no todo el mundo coincidía con sus gustos. De hecho, la mayoría de los Uggies estaban horrorizados. Ruperto no estaba preocupado. Daba la nota. ¿Acaso había olvidado que los Uggies eran todos idénticos? Ruperto fue a ver a Gilberto. ¿Eh? ¿Ah? Gilberto pensaba que ese diferente resultaba interesante. Así que decidió tejerse también un precioso Jersey Nuevo. Nuevo. Quisiese juego con el de Ruperto. Uh, uh, uh. Ya estoy tejiendo también. Bien, hola. De esta manera, él también sería diferente. Cuando los otros Uggies vieron a Gilberto a su lado, pensaron que Ruperto ya no daba el cante. Mmm, yo también quiero uno. Ah, yo también quiero uno. Yo también. Mmm, yo también quiero tener otro. Ser diferente se había puesto de moda. Y todos querían ser diferentes. Yo también quiero uno. Yo también estoy tejiendo. Uno tras otro empezaron a aparecer nuevos jerseys por todas partes. Oh, qué bonito tu jerseys. Gracias. El tuyo también. Mmm, miau. Decían los gatos. En poco tiempo todos eran diferentes y ya no había nadie que fuese igual. ¿Te gustan nuestros jerseys nuevos? Preguntaron a todos por micrófono. Entonces Ruperto pensó que le encantaba la idea ahora de llevar un sombrero. Y eso lo cambió todo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorado colorín. Los Uggies en el nuevo jersey llegó a su fin. En el jersey nuevo llegó a su fin. Ahí lo dije bien. Espero que les haya gustado mucho este cuento de hoy. Recuerden, cuídense mucho. Más que nunca, cuídense amigos y amigas. Y nos estaremos viendo luego en otro cuento desde la casa. Chao. Chao. Chao.